Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañando. Y llegó el viernes. Y no se puede creer, y además no se puede creer, la altura de invitados que tenemos hoy. Dos guapos, hermosos, en realidad conocés a los dos. Vamos a presentar primero que nada a Alejandro Cupito. ¡Vamos, vamos, con Mascota! Con Roque. Vino con Roque. Vine con Roque. Que es una de las cosas más hermosas. Más hermosas de la vida. Estamos de acuerdo que sos muy guapo. No lo tomes a mal. Sí, Susana. Mirá, ¿cómo te digo? Sí, Susana. ¡Está flaquito! ¡Flaquito! Gracias, Ale. No, gracias. Gracias por la invitación. ¡Qué guapo! Bueno, gracias. Mi madre debe estar, imagínate, ¿no? Mi mamá está ahora, sí. No, y también, Ale, bueno, vamos a charlar, nos va a contar una historia, vamos a chusmear, así que usted... Ese perro tiene una historia. Sí, este perro. Ese perro tiene... Pará, le mandamos un beso a Anita, que es la mamá de Ale, le mandamos un beso a Anita. Anita. ¿Se me ve mucho todo? Es la idea, Marín. Estás divina. No, 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 mi amor, no, no. No, no, no. Si vas a seguir, si tu carrera es la televisión, empezá efectivamente de vuelta y empezá por esa fractura. Esa fractura se ensanche, se ensanche cada vez. Claro. Yo siento que el vestido está así. No, no, no. Mi abuela diría, no se sabe si están adentro y quieren entrar o no están afuera y adentro y quieren salir. Pero bueno. Yo te pido a vos, si estás en casa y ves que salen, arroba todas las tardes. Me va a hacer un gollo y decís, che, se te escapó. Las estoy conteniéndome. Bueno. Y ahora, gracias, Ale. Y gracias a vos, avísame por Facebook. Señora, se le escapó un pecho. Porque los viernes andan con ganas de bailar. Y eso que están caídas. Bueno. Vamos a presentarlo. El picho, el picho, yo me como el pico, cocodrilo soy. Bueno, no puedo bailar porque me voy a sacar una muela. Vamos a presentarlo. Él ya estuvo en nuestro programa. Es un hombre muy hermoso, muy bueno, muy laburante, muy emprendedor. Le vamos a tener una nota que ha sido un éxito porque muchas mujeres llamaron para conocerlo. Él es Jorge Delgadilio. Bravo. Hola, Jorjito. Hola, hola. Con Jorge hicimos una nota el otro día, muy hermosa. Fue víctima de una viuda negra. Pero eso quedó como atrás porque tu historia de vida es hermosa, Jorge. Así que te queríamos invitar, te queríamos conocer personalmente, que vamos a charlar un rato. Todos te vamos a mimar porque te lo mereces después de lo que te pasó en la vida en general, más allá de lo de la viuda negra. Y bueno, le vamos a perdonar que le regaló las sábanas esas hermosas que ven de nuestra compañera. Sí, porque Jorge le regaló unas sábanas, ¿cierto? Sí, unas de algodón egipcio, ¿no? Trajiste más. Carlita, que no es rencorosa, es memoriosa. Me las olvidé arriba de la mesa de la cocina. Fíjate, si no tenés líquido de frenos en el auto. Cuando salís la rodita de esta... Me le robaron el auto. ¿Acordaste que me robaron el auto? Es verdad, que le robaron el auto. Vamos a conocer, obviamente, la historia de Jorge y de Franco Torchevá. No, no, no. Porque solo tenía una historia para contar. Bueno, Carlita, ni te digo dos programas. Dos programas en la historia de Jorge. La cantidad de mujeres que escribieron, ya lo dijiste, pero yo lo quiero subrayar. A mí también me escribieron. Es industrial la cantidad de mujeres que escribió. Por cierto, que te quieren conocer, Jorge, de verdad. Aparte, un montón de mujeres víctimas también de estafas, por supuesto. De estafas afectivas, de estafas materiales, etc. Impresionante. La producción no daba abasto. No. Así que vamos a charlar todos juntos. Ahora tenemos a Carla Chum. No, es que hay que ver si una vida. Dicen que he vivido. Dicen que he vivido. Joven, no sé cómo la ves. Sin pruebas, no hay delitos. Vamos a ir al móvil con Mati Lanzi, que está en uno de mis... Lo tengo que decir. Está en uno de los lugares preferidos de mi vida, donde le he dedicado muchísimo tiempo. Estamos en el barrio chino. Barrio chino. Gracias, Paulita. También nos va a contar su historia de vida. En un lugar que te vas a volver loco, lo caloques, porque yo amo ese lugar. Es mi lugar en el mundo. Yo entro ahí. No entiendo cómo no hay una calle que se llame Maju Lozano. Esquina Ribeño. Esa es tu raro. Todo lo que consumiste ahí, de verdad. Les he dado mi vida. Les he dado mi vida. Vamos al barrio chino, que está en un lugar muy hermoso. Les he dado mi sueldo, mi indemnización, donde mi despido. Es un lugar hermoso, 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 que tiene muchas cosas lindas. Muchas cosas lindas. Así que, ¿cómo le va a Mati Lanzi? Ni la lluvia lo detiene a Matías por salir por los barrios porteños. Así estamos en el barrio chino. Maju, viernes y venimos aquí directamente a la calle Ribeños, barrio chino por excelencia. Y es por eso que nos encontramos en este lugar, que es donde está ahora la moda, que es comer el pan chocoriano. Sí, sí, así como lo escuchaste, el pan chocoriano. Y tengo acá uno, para que vean un poquito de qué consta todo esto. Les voy a mostrar uno, que es el más simplón. A ver. Es muy rico. ¿Lo conociste? Sí, yo he probado todo. No, no, no. No te probé un coreano de casualidad. Lo mal que hiciste, pues son hermosos. Porque dicen que son muy fogosos. Yo me enamoré de un coreano en el verano. No me hagan acordar. Vamos a conocer la historia de Franco Torcha con un coreano. No. Ya llegó Paulita. Contame, Mati, último momento. Estoy muy desprolija. Vamos a ir de a poco, vamos a ir con Mati Lanzi. Necesito saber, Mati, si vas a atreverte a probar esa exquisitez. Sí. Quiero probar, pero uno más contundente, porque me parece muy simple, muy tranquilo ese. Y por eso te voy a presentar a Dayana, que es la que nos va a contar un poquito, a través de este gráfico, qué es el pancho coreano. Por favor, contanos un poquito, Dayana. Gracias por estar acá y recibirnos a nosotros, porque vos siempre estás acá. Valentina. A Valentina, Valentina. Gracias, Valen. Bueno, les contamos un poco... ¿Todo bien, Maju? Todo muy bien. Y ahora que te veo... Les contamos un poco lo que es... Bueno, hola. El local. Bueno, esto es un proyecto de dos hermanos que nace en junio de 2021. Bueno, y la idea fue hacer los famosos panchos coreanos. Que, bueno, acá los pueden ver, tienen diferentes rellenos. Pueden encontrar salchichas combinadas con mozarella. Sí, decime, Maju. No, quería ver en acción los panchos. ¿Y qué tienen? Porque... Sí, dale, vamos. Vamos a pasar si quieren la cocina. Obviamente del proyecto y eso, porque realmente son muy ricos, invitemos a todo el mundo a que vaya a visitarlos. Así pasan y conocen, dale. Claro, y mientras vamos viendo, y Mati, si lo dejás, va probando. Quiero saber más o menos que nos cuentes. Ese que tenía Mati, que tiene como un queso derretido, ¿qué es? Ese tiene mozarella. Tenemos siete rebozados distintos. Acá están los siete rebozados, ¿no? Bien. Nos vamos a poder hacer uno de cero, ¿no? Tenemos ahí... Lo puedes elegir, así que juntos, si querés, elegís el que prefieras. ¿Qué opciones tengo, entonces? Tenés papas en cubo, bacon, batatas, papas pie, ramen, panco o segura. Elegís primero el rebozado. Sí, que son unos fideitos muy chiquititos. Vamos con ese, vamos con ese. Dale, me gusta. Sí, empecemos con ramen. Después en los rellenos podés elegir muzarella, salchichas, combinar muzarella con salchichas, cheddar. Bueno, así que en base a lo que vos elijas, pedimos la combinación, obviamente, el rebozado con el relleno. Y por último, elegís las salsas que vos les quieras agregar, todos los toppings que les quieras agregar. ¿Vamos a arrancar? Dale, ok. Bueno, que Dios bendiga a sus hermanos. Acá arranca Uli, entonces, bueno, vamos con uno de musa y salchicha, que ahora lo van a envolver en esa masa mágica que tenemos. ¡Ah, mirá! ¿Qué pinta que tiene eso? Ah, es como esos copos de nieve, ¿o no? Así. La gomosidad. Después lo pasa al rebozado que elegís, que es el de ramen. Como un copo de salchicha sería. Perfecto. Y ahora, Valen, ¿uno puede elegir las combinaciones que uno quiere? Sí, en realidad, o sea, tenemos ya combinaciones armadas, pero después, en lo que es el rebozado, elegís el que vos quieras. Lo mismo que en los rellenos también, o sea, tenemos musa y salchicha combinado, o salchicha solo, o muzarella solo, o cheddar y muzarella. ¡Ay, yo quiero ese! Así que es como que hay un montón de opciones y está bueno porque, o sea, podés combinar y la vez que vengas, podés elegir otro sabor con otro relleno, otro rebozado. Tenemos muchas variedades de toppings también para ponerle cuando ya salen, así que está bueno. Ahí va a preparar otro también. Ah, le pones topping porque si no te queda como muy livianito. Y hay palta, por ejemplo. Igual también sin toppings es rico. No, ya sé. No, palta no tenemos, pero tenemos salsa parmesano, tenemos cheddar rallado, barbacoa, tenemos sweet relish, kimchi, tenemos de todo. Y pero yo tengo una consulta, por ejemplo, ¿el pancho coreano te lo comés solo o ya que está en livianito le podés poner una guarnición? Claro, como que te comes el pancho coreano, suponete con bacon por afuera, pero te lo mojás con unas papas fritas y te haces como un pancho coreano. Claro, también tenemos... Taparterias, digamos. Sí, tenemos otro, tenemos más cosas en el menú para que combine, si vos querés, no solo el pancho coreano, pero bueno, también tenemos... Ese dice teokboki, ¿podemos hacer uno o qué es eso? Por supuesto, eso es una pasta a base de arroz que también lo freímos y también podés agregarle toppings. Ahí está, ahí está, mirá, lo va a tirar ahí la freidora. Uy, Dios mío. Eso está buenísimo también porque no hacemos el keoboki tradicional, que es con una salsa picante, sino que hacemos el resto con nuestro estilo, lo freímos y después también podés agregarle salchichas, cheddar, salsas picantes, salsas agridulces. Ah, Dios mío, el reino del pecado. Así que vas a... Tengo una consulta que me llama la atención que estén haciendo esto, algo tan tradicional, en el barrio chino y te estoy viendo a vos, que sos re argentina. ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Tenés a alguien en la familia? ¿Tenés amigos? ¿Te casaste? ¿Qué sé yo? No, en realidad, te cuento, los chicos son Pablo y Gustavo, que son dos hermanos, yo estoy en la parte de comunicación, así que me gusta hablar. En realidad son argentinos, pero son de descendencia china. Mirá eso que salió, ¿qué es? Ok, ese es el que tiene rebozado de bacon y adentro tiene salchicha y mozarella. Chicos, es súper grande, la verdad es que está bueno para muchas personas, a veces lo comparten con amigos o con familia. Y mientras tanto piden otras porciones, papas fritas, es un plan súper familiar. Yo acá estoy con Ale Cupito, que quiero saber de qué te lo armaría. ¿Te cuidás o cada tanto te comes un bacon? No, 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 me cuido bastante, pero me doy mis gustos. Después voy al gimnasio, trato de compensar, y ahí hay algo de postre para comer después de eso. A somas de lo dulce. Claro, sí, de postre. A ver, espera, espera, que quiero ver como el niño que estaba ahí muy, muy, pero muy deseando este momento, que es el que le den este pancho coreano. ¿Cuántas ganas de comerlo tenés? Muchas. Ay, mi amor. ¿Por qué te pediste el de bacon? Porque vimos de un TikTok el Club del Bajón. Ay, el Club del Bajón. ¿Por TikTok dijo? Que bien esos papis, mirá los papis. Excelente. Dios mío. ¿Y qué TikTok seguís? ¿El Club del Bajón? Lo voy a seguir ya mismo. Bueno, pero hay que decir que comunidad coreana y TikTok son un solo corazón. Claro, claro, tenés razón. Es una cosa impresionante. De verdad, sobre todo los jóvenes coreanos de la Argentina están fuertemente en TikTok, en el mundo ni hablar, pero acá es impresionante, muestran muchas tendencias, y vos, Valentina, que sos comunicóloga, esto lo debés saber. ¿Se nota que te interesa mucho el TikTok a vos, Franco? Es clave. No, 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 ni siquiera estoy, Carla. No soy tan joven y tan... Rebelde. Exactamente como vos. Nunca lo fui, por favor. No, pero es verdad que muchos lugares, mirá que yo voy al barrio chino, creo que desde que nací, pero muchos lugares, yo lo conozco por Joaco o por Solcito, por la hija de Juan, porque me dicen, no, llévanos al barrio chino, vos que conocés, porque... A ver, vamos a ver cómo come el niño. Sí, acabo de preguntar cómo se come esto, les cuento. ¿Qué es eso? ¡Uy, Dios! ¿Qué salsa le están poniendo? Ahí viene el más grande. ¿Qué salsa le puso? ¿Querés darle un mordisco en vivo para Canal 9? Lo amé, lo amé. Gíralo. Aprovechemos este año, porque el año que viene no va a querer. No, el año que viene... ¡Uy, ahí estamos! ¡Uy, mira el tamaño! Es más grande que él, el pancho. ¡Qué bueno! Muy bien. Espectacular. Buenísimo. A ver, Mate quedó. Muy rico, dijo, ¿llegaste a sentir el queso o la salchicha o todavía estás por una...? No, no llegaste, no llegaste, todavía no. ¡Ay, lo amo! ¡Buena! ¡Muy bien! Lo muerto a la cámara, excelente, mejor que yo. Como saben, posares. ¡Qué hermoso nene! Bueno, agradecele más. ¡¿Qué es eso?! Ah, ¿y eso qué es? Es lo que hizo antes, los fritos, el coso de ese frito de la pasta frita. Que le podías poner toppings. La madre está comentando algo, al más grande, está hablando con el más grande, me parece. Que le está diciendo, ya pido a tu hermano. No le dijo, larga el teléfono y pedí. Para mí le está diciendo eso. ¿Qué es eso? Ya te dije, mañana salí. ¡Ay, con salsa de cheddar! ¡Chicos, es tremendo eso! Salteazos de salchicha. ¡Ay, salchicha, fideos y cheddar! Y panceta. Claro, porque si no te quedas muy lineado. No vale que tengas el carnet de la obra social. Tiene mucho laburo, Crescenti, chicos. Se están cuidando, ¿no? No, vamos a romper la dieta. Hoy la rompemos total. Me gusta esa mamá. Que nos explique lo que es, Magdalena. Mirá los ojos, mirá los ojos. Mati, contanos qué es lo que está por comer. Bueno, te cuento yo, Magdalena. Ah, sí, Valen, gracias. Lo que ellos van a comer es el teoboqui. El teoboqui, que es la pasta de arroz. Que eso solo contiene arroz y está como prensado y forma esos tubitos, como si fuera una pasta. Y eso, a su vez, también le podés agregar salsas, le podés agregar salchichas. Con una pasta, claro. Mirá, ahí, ellos le están agregando queso, salchichas, creo que otra salsa más. Es pornográfico. Así que, bueno, nada, la verdad que todas las porciones son súper abundantes. Sí, la verdad que sí. Yo me vuelvo corriendo. Es mucho, no. Es mucho. Para compensar. Ahora, Valentina, esto es económico, es comida al paso, por lo que vemos. ¿Hay lugar ahí en el salón, si no, para comer ahí? Sí, en la mesita. Es comida al paso. En el salón lo que tenemos son unos bancos porque no tenemos mesa. La idea es que sea algo más estilo callejero. Entonces, bueno, como un poco la experiencia. Vamos a dar la vuelta, así mostramos todo. Mientras se está haciendo nuestro panchito. No me voy a ir de acá sin comer. Qué rico. Mati, te pido, por favor. Hay una barra y, en realidad, hay unos bancos que puedan ahí, obviamente, consumir lo que quieren. También tenemos para llevar, takeaway. Así que el que quiere disfrutarlo en la casa, lo pasa a buscar y se lo lleva directo para la casa. ¿Y los precios? ¿Qué precios tienen? Los precios son accesibles porque la verdad es que, por ejemplo... Y acá la barra de chicas que se armó comiendo el pancho coreano. ¿Cómo está, chicas? Solamente las molesto para esto. Del 1 al 10. No puedo ni hablar. Muy bien. Muy bueno. Del 1 al 10 no me dijo, pero no importa. Mirá, se las ve muy contenta, Mati. Sí, están contentas. Ahí está. Ah, toda una familia que se le está dando la viaba. Sí, claro. La abuela, la mamá y los chicos. ¿Cuánto dijo que salía? ¿Dijo? No. Mamá y abuela son accesibles. Yo soy mamá de los chicos y ella es mi mamá. Excelente. Mirá mi mamá. La chocha. Ah, y compártan, compartiendo. Sí, pasé. Está muy bien. Claro. ¿Le gusta? Sí, buenísimo. Y Mati, pregúntale si después se van a dormir todos. Sí. Juntos. ¿Y después qué hacen? ¿Se van a dormir? ¿Se turnan para ir tomarse una... La clase de spinning. Ah, claro. Sí, sí. Claro, claro. Claro. Ahora... Intensiva. Está muy bien. Mati, pregúntale a Valen. No sé si Valen me sigue escuchando. El clásico, por ejemplo. Sí, estamos con Valen. Salchicha y muzarella, ¿cuál es el precio? Como para ir... O ¿cuál es el más barato? El precio es 900 pesos. Comen dos. Claro, que comen dos. Pero bueno, ustedes ya vieron el tamaño también. Sí, no, sí, claro. El que a veces algunos comparten porque obviamente es bastante grande y las porciones son todas abundantes. El más grande que es el de cheddar y muzarella, que es extra grande, está a 1.100. Pero la realidad es que lo que prima para nosotros es que es para compartir o es para comer eso y comprar una porción, otra cosa más para compartir con quien quieras. ¿Y el pancho chino cuánto está? Ese es el de mozarella, 900. El de 900, claro, 900 pesos. Me encanta, me encanta. Valen, contanos bien cuál es la dirección y cómo se llama. Bueno, chicos, estamos en el barrio chino de Belgrano. La dirección es Arribeños 2272. Es una de las principales. En pleno barrio chino. Sí, las principales. Trabajamos de martes a viernes de 12 a 19 horas y los sábados y los domingos estamos de 12 a 20 horas. Nos extendemos un poco más. Después, bueno, estamos en Instagram y en TikTok. En Instagram estamos como pupo-ok. ¿Cómo? Y después en TikTok estamos como pupo-food. Y bueno, ahí publicamos nuestras novedades. Hablamos de lo que hay nuevo en el menú, lo que agregamos. Genial. Toda nuestra info. Nuestra influencia. Claro. Genial. Bueno, Valen, vamos a ir a visitarnos pronto. Así que muchísimas gracias, muy amable. Y un beso para los hermanos, para los dueños, obviamente. Gracias, Valen. Mati, vamos a seguir paseando. Ahí seguimos, Maju. En mi lugar en el mundo. Bueno, Arribeños es como una de las calles principales. Es paralela a Libertad. La arteria principal. Para Libertad. ¿Cuándo vas a ser guía turística del barrio chino? La próxima nota, en el barrio chino voy a ir yo. Yo entiendo que Mati, Lanzi, Mati, vos ahora vas a seguir recorriendo ese barrio y llega el momento de atarla a Maju, Lozano, al Sejón. ¿Por qué esta mujer de lo contrario sale yectada hacia allí para seguir consumiendo? Lo sabemos. Le encanta. Aparte, hoy te cuento, Franco, que está muy bueno porque no hay mucha gente. Entonces uno puede entrar a los lugares y están todos casi semivacíos, que no suele ocurrir todo esto, que un viernes explota todo esto. Ah, bueno, exacto, porque se le resuelve. Mati, esperame que mientras vos llegás a uno de los lugares más deseados del barrio chino, voy a dar unos consejos. Y aparte, dirigerís el Pancho. Dale. Dale. Bueno, ahora vamos a volver con Mati para el barrio chino. Por ahí vos sos del interior, sos del otro lado y tenés pensado para las vacaciones de invierno venir a Buenos Aires, uno de los lugares que tenés que conocer, me voy a tapar los pechos, es el barrio chino. ¿Te haces tres horitas? Sí, aparte come, si tenés chicos los llevas y compartís, porque es para disfrutar y probar. Es pintoresco, aparte verlo. Sí, es divino. Bueno, y en TikTok hace furor. Tenés mil cosas en el día y tenés que elegir, elegí todo con 102+, vitaminas, minerales y energizantes naturales. Terminar con el flagelo de los cabeceadores natos, cabeceadores naturales, si van a cabecear, cabecean la almohada. Ale, contame un poquito la historia de Roque. De Roquito, Roque me lo regalan en el 2011, que fue el último año que yo estaba con Susana. Viste que ella promocionaba comida para los perros y bueno, el chico que las traía, lo había traído a Roque, siempre traían perritos, viste en el programa. Sí, me acuerdo. Y Roque era así, así era, así. Era una manzana. Claro, y Susana dijo, ay, mirá qué lindo que esto y que lo otro, bueno, te lo regalo, le dice el chico que había llevado la comida y había llevado a Roquito. Y bueno, después yo le dije, mirá, su, le digo, no sé si Susana después quería, no quería, le digo, pero a mí me encanta, a mí también me gusta. Después me lo terminó regalando a mí. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Después, claro, cada año que Susana arrancaba en su programa, yo lo llevaba a Roque, porque te cuento, después me lo pidió, quería que se lo devuelva. No. Estuvo una semana mandándome mensajes y me decía, lo sacaste a hacer pipí, me imagino que voy a dormir en la cama con vos, ¿no? Ah, porque lo controlaba. Le estás dando la comida, no, no, no. Es como su madrina, podría ser. Es su madrina, para la semana, me llama Inés Hernández, y me dijo, por favor, ¿podés venir un rato antes al programa? Yo dije, me mandé una cagada, siempre mandaba una cagada, me echan. Me dice, no sé cómo decírtelo, me dice, pero Susana quiere que le vuelvas el perro. Y no, Leo, ya fue, ya Roque era, mirá lo que es, mirá lo que es, mirá lo que es. Ay, no, aparte, es re tranquilo. Y estuvo acá con nosotros un montón de tiempo y a Lele decía, no, ¿qué hablamos sentado? Y se senta. Igual que tu perro. Igual que el mío, que lo llamé. Es muy obediente. Es muy obediente. A ver, yo te voy a cambiar la mía y me voy a llevar a Roque. Es cuestión de dedicarlo. Mirá, mirá. Ay, no, más justo. Hola, papo. ¿Sí? Roque, ¿te estás tratando bien? ¿Estás cómodo? Le decía este idiota porque me habla así. ¿Estás cómodo, Roque? ¿Estás acostumbrado a las cámaras ya? Frente de cámara no, atrás de cámara sí, porque siempre íbamos a visitar a Susana y yo le llevaba a Roque para que se quede tranquila. En realidad yo no sé si Susana me esperaba a mí o esperaba a ver al perro. ¿Cuántos años fuiste, Susana? Y fui durante tres años, o sea, tres programas, pero durante seis. Porque estuve el primer año, después hice una novela que era Botineras, que estuve trabajando en Botineras, que hacía un personaje de Máximo. Después volví con Susana, después me fui a México a trabajar y después volví al otro año. O sea que fueron durante seis años. Claro, todo. Pero la gente se piensa que estuve, no sé, hice tanto quilombo en el programa de Susana que se piensa que estuve diez años. La sensación que tiene uno. Increíble. Ahí estamos viendo imágenes mientras hablamos contigo. Mirá, bueno. Nuestra sensación es que estuviste veinte años. Claro. Bueno, el último año que me llama Susana, que yo ya no quería hacer porque estaba haciendo teatro, quería debutar con La Malasangre de Griselda Gambaro. Alisa Sanka era mi directora. Ay, maldito. Y Susana me llama y le digo, mirá, la verdad que ya no... Quiero dedicarme a actuar, ¿viste? Y todo eso. Estaba estudiando periodismo. Y bueno, le digo, la verdad que un sueño para mí es hacer un sketch con vos. Y a los veinte días me llamaron y terminé haciendo el sketch con Verónica Castro y Emilio Dicis. No, una genia, ¿eh? Susana, una genia. Es lo más. Es lo más. Es lo más. Es como comediante extraordinario. Susana, como comediante es extraordinario. Y lo humilde que es. Sí. Lo humilde que es. Ella cambió el teléfono hace un año, más o menos. Pero ya hasta hace un año y pico atrás yo le escribía y siempre. Sí, sí, te contesta. Cupi, que aparte por ahí me la cruzo en algún evento. Sí, es lo más. Aparte, sí. No, no, no. La verdad que Susana es... Es una mirada muy generosa. Humilde, generosa. Bueno, Inés ni te digo. Inés. Inés. Todo vale puesto en ser un actor quizás más como de otro palo o serio. Te interesaba mucho eso, ¿no? Digo, porque necesitaste la mala sangre. Digo, por ejemplo. Claro, yo en realidad... ¿Sentías que eso generaba prejuicio quizás? Yo en el año 95 me recibí técnico electrónico. Estudié ingeniería hasta cuarto año. Y un día dije, no va más. Ay, no. Pensé que llegaste hasta ahí. Te juro, mi vieja, imagínate. Es quilombo. Quería matar a mi madre. Entonces me dice, estudiá algo. Le digo, no, quiero empezar a actuar. Quiero ser actor, quiero empezar a actuar. No, no. Bueno, estudié periodismo. Me recibí en el ICCS, Instituto Superior de Comunicación Social, donde hay teatro, radio, televisión, comunicación. Hay muchas materias. Hay más amplio. Y ahí que tuve teatro durante tres años me partió la cabeza. Dije, es por acá. Es por acá. Ahora vamos a seguir hablando con Ale. Vamos a volver con Matilancio un ratito al Barrio Chino. Y estamos con Jorge también. Jorge, vos... Nuestro candidato. Si sos nuestro candidato, vos, mandate cuando quieras hablar también. Siguen llegando propuestas. No crean que en todos estos minutos las redes de este programa se quedaron quietas. Están llegando cada vez más propuestas, te aviso. Pero van a tener que pasar por este... Vas a tener que salir con un camión de acá. No sé. O algo así. Custodiado, custodiado. Custodiado. Vamos a volver, Jorge, con Mati. ¿Vos preguntás? ¿Tienes que preguntar algo, Mati, el Barrio Chino? ¿Sabés qué me hice? Porque ustedes me dijeron que me tenía que hacer un Face. Y me lo hice. ¿Qué hiciste un Face? Este es Facebook. Buena, Jorge, porque está muy bien. El Facebook es target de Levante. Mirá, Paula. Sí, sí. Repetí. El Facebook es target de Levante más 55. Te lo tiro como data. Sí. ¿Tenés algo para decir en Instagram? No, no. ¿Qué opinas? ¿Qué viene, Paula? ¿Quieres contarnos algo? ¿Tenés alguien para presentarla, Jorge? Bueno, chicos, les aviso nada más. La que sabe, sabe. Es una periodista muy informada, ¿no? Hay que hacerlo. Vamos al Barrio Chine. Al Barrio Chine. ¿Qué es el Barrio Chine? Al Barrio Chine. Al Barrio Chine. Me gusta mi aprobación. Inclusive. 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 Inclusive chino. Los cuales, obviamente, queremos ya empezar a conocer. Y para eso sí tenemos a Dayana, que es la que nos va a introducir. Porque acá te podés encontrar de todo. Voy a llorar. Así que gracias por recibirnos. Vamos a ir ahí. Maju, está encantada de estar acá. Maju, decinos vos, ¿por dónde querés arrancar? Vos que te lo conocés de memoria. Vamos por las mermeladas, por el sushi. Vamos a ir al postre porque a Ale le gusta. Quiero saber si en esa heladera que está a tu derecha, ahí están los helados de pescado con mermelada. O si están las melonas. En esa heladera. Mirá, ahí está la melona. Ahí está todo. Mirá. Ale, ese es para vos. Por favor. La melona. Termino y voy para allá. ¿Cómo son? Contanos. No saben lo que es helado. Son helados con crema blanca y algunos tienen un aderezo de frutita. ¿Podemos abrir uno? ¿En vivo? ¿Hacen un unboxing? Y otros tienen mermelada Duki. Qué rico. Ay, qué rico. Qué rico eso. No saben lo rico que es. Y vos todo eso lo probás y llegás a la caja y lo pagás o te lo choreaste. Sí. Mirá. No. La verdad. Qué rico. Eso, el pez, come Mati, animate porque es una delicia. El pez es como una especie de galletita parecida. Viste a los vasitos de helado. Sí. No al cucurucho, sino al otro, mucho más sabroso. Y más blandito. Como el de las galletas chinas. Claro. La mermelada Duki, que es una de las cosas más ricas del mundo, mezclado con el helado de crema. Qué tocar decirlo con las manos. Pará, vos te voy a traer. Muy rico. Por eso son superiores a nosotros. Es riquísimo esto. Con aderezo por otro. Sí. Claro. Y más... Bueno, no lo había probado nunca. El típico es la melona, que es un helado de melón, que es una delicia también. Sí, también tenemos melonas. Ahí está, que de varios gustos. De melón es como el clásico. Después de frutilla, de coco. Claro, tenés el de melón, el de banana, coco. De mango. Mango. Frutilla. En ese orden. Sí, correcto. ¿Lo probé todos? Sí. Lo probé todos. ¡Melo como, me lo como! Y ahora, vamos a... ¿Cuál serían como las cosas típicas de ese supermercado? Porque después tenemos la heladera con empanadas chinas. Con el sushi. Claro, los productos característicos de la cultura oriental. Esto es para hacer sushi en casa, ¿no? Claro, correcto. O sea, esas son las hojas, las algas nori, que son para hacer el clásico sushi. Luego tenés pankos, tenés aderezos, tenés el clásico te chino a base de arroz tostado. ¿Cómo, cómo? Luego, bueno, fideos, el clásico ramen, que lo tenemos... Bueno, ahí están todas las bebidas que la mayoría son ricas. El clásico ramen, después, bueno, el sake, que también es muy buscado para compartir con el sushi. Claro. Y, Dayana, están también un poquito más al fondo los fideos que se hacen con agua caliente, como unas sopas. Majo es repositorio. Claro, el ramen, el ramen. El ramen, claro. El ramen, claro. ¿Esto qué es? Esas son bebidas, bebidas a base de uvas que tienen trozos de fruta. Muy rico. Ay, yo no comí eso, qué rico. Tomé, mejor dicho. Muy rico. Son unos jugos. Te recomiendo... Bueno, acá está el ramen, el que me estás comentando. Que está en el fondo, ¿ves? Mirá, no me dejan mentir la vida. El de pote, el real, el auténtico. Eso está buenísimo porque le ponés agua caliente... Es un video que le colocas agua caliente y, bueno, ya están listos para comer. Claro, y los que vienen en potecito, que te lo podés llevar a la oficina... Yo tengo acciones, no, mentira. Le ponés agua caliente, le volvés a poner la tapa un ratito y ya está. Es una sopita de fideos deliciosa. Claro, correcto. Muy, muy rico. Dayana, vamos a seguir recorriendo. Bueno, en el fondo hay frutas, hay... Pero arriba es un lugar muy preciado por los niños. No sé si podemos ir arriba, Dayana o Mati, si nos llega la cámara. Sí, tenemos el primer piso. Que hay unas golosinas que te volvés loco. ¿Y cómo elegís las golosinas? Porque son muchas. Son muchas. Me gusta la parte de especias también. Bueno, tienes algunas golosinas orientales, golosinas importadas, chocolates. A ver si va bueno. Un poquito de todo para compartir cada paladar. Claro. Lo que pasa es que es difícil porque viste que está todo escrito en chino. Cuando querés leer para elegir qué vas a elegir, no sabes, es muy como el tuntún. Sí. Hay que venir con Maju. Es como ir probando. Tienen el rótulo en la parte trasera del producto. Claro, me llaman y voy. Eso es interesante, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo promedio se queda, Dayana, ahí una persona? Tres horas y media. Porque están las Majus de la vida que consumen compulsivamente. Y están quienes van por primera vez y, bueno, se pierden, como decía Carla recién. O, bueno, no saben por dónde empezar. Tres soja y te vas empanadita china y te vas. ¿Cuánto tiempo se queda más o menos un cliente, un cliente? No menos de una hora, están acá, como te digo, bueno, en la parte de abajo consiguen todo lo que es productos de comida, bueno, después suben al primer piso, lo que son golosinas, productos de belleza y, bueno, terminan en el segundo piso que es lo que es productos de bazar. Ahí se murió un chilo que acabo de ver. Claro, porque el tercer piso tienen cosas de bazar muy hermosas, está buenísimo. Murito de hambre. No sé, Dayana, si están esas galletitas que es un tubito y que del otro lado tiene como una especie de chocolate, que tiene unos palitos. ¿Cuál? ¿Cuál? Que es como un vasito rojo. Es que es sommelier, Majo. No, no se puede creer. Es como un vasito rojo que tiene unos palitos y del otro tiene chocolate. Todo va a ser palito, chocolate adentro. Listo, chocolate adentro. ¿Sabés cuál te digo, Dayana? Están como adelante. Está desconcertada Dayana, pero lo está buscando, ¿eh? Tiene una doble vida. Y la Majo es repositora cuando sale de la cara. Bueno, si no, no sé, capaz que justo no hay. Tenemos los clásicos peperos y luego tenemos otros más. Esos de Kitty. ¿Y cómo son? Después están los peperos, que son bastante buscados acá en lo que es el barrio chino. ¿Cuál es? Pepero. Los peperos son una exquisitez, pues son unos palitos que vienen algunos bañados en chocolate, con pedacitos de almendras o de castaña. ¡Ay, qué rico! Majo, tenés que abrarte un Instagram, ¿eh? Recorriendo el barrio chino con Majo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Voy a ir el barrio chino con Majo? Voy a ir el lunes. ¿Quieren que el lunes salga desde el barrio chino? Sí, sí. Yo acabo de ver Mati y Lanzi con unos huevos de acrílico, con unos ositos adentro, que a la vez me parece que son golosinas. Es un objeto que me llamó poderosamente la atención. Ay, qué ricas esas galletas. Esas son las de la suerte. Sí. Ahí vamos. Que son de Nueva York, en realidad. ¿Sí? Son importadas las galletitas. Sí, sí, sí. Nacieron ahí. Me gusta porque Mati ya conoce todos mis gustos. Fíjate que fue directo al producto del que hablaba. Qué tilingo que sos, Franco. Por supuesto. La reina de la tilinguería. Mirá lo que veniste a descubrir a esta altura de la Suarez. Pero claro, esa tilinguería me interesa. Es que esos huevitos que le gustan a Franco, ¿cuántos salen, por ejemplo? Me gustan, Franco, esos. Son divertidos. Elegite uno, Franco. Sí, elegite uno. 480. Chicos, con lo que salen los juguetes es un regalo, un juguete 480. Qué lindos que son. Me encantaron. Son divinos. Son divinos. Bueno, esas son todos los caramelos. Tiene golosina adentro, tendrá golosina. Claro, ¿qué hacen el huevo adentro, aparte de ese muñequito simpático? Tienen un chupetín, aparte del muñeco. ¿Esto de China? No, no. Eso es nacional. Perfecto. Y, Dayana, ese lugar también tiene cosas para la cara. Tiene esponjitas, tiene de todo. Claro, tenés para conseguirlo, porque tenés lo que son bombas de baños. Luego, tenés lo que son cremas, todos productos para espada, para belleza. ¿Qué es la bomba de baño? Eso es que son unas sales que vienen todas compactas y vos la metés en la bañera y hace como un... Efervescencia. Así, y larga, como un muñecito riquísimo y bueno, las propiedades de la sala. ¿Cómo hace? Te quiero mostrar bien, bien, cómo hace. Porque en la ebullición, Carla, nos me siguieron. Es así. Pero tengo una información de último momento que me está llegando acá. Sí. Me escriben y me dicen, Maju, vos vas a desmentir si esto no es cierto. Último momento. Que te tienen prohibido ir al barrio chino, así que el lunes no vas a poder ir, porque... Hoy todos los lunes. Que traes latas de bebidas sin ponerte los lentes y compras cualquier cosa. Unos jugos horribles, me están diciendo. Dice, todavía las tienen guardadas sin abrir. Porque a veces yo me olvido los anteojos y agarro latas pensando que son cerveza. No, claro. Es que unos jugos puros. Que ni sé ni cómo se tomaban y están en casa como a medio grido. Por ahí para diluir, Maju o no. Yo voy, ahora me estoy conteniendo, le di las tarjetas de crédito a Juan. Me llego a todos los lunes. Te tiene claro, es dos horas por día, es como la pantalla para mis hijos. Claro. Chicos, ya está. Si no me encuentran acá, ni en la radio, estoy en el barrio chino. Oye. Vamos a seguir recorriendo. Paulita, ¿qué te gustaría saber? Sí. Ah, pará. Acá me está llegando noticia. Ese último momento. Carla, ¿me podés hacer el ruido de la bomba? Vos pon el video y yo te hago el ruido. A ver el video. Ay, eso me gusta. Qué lindo. Ahí va. Ahí está, ahí está. Hay de colores, hay con fragancias. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Ah, muy bueno. Bueno. Bueno, para una foto para Instagram, por ejemplo. Sí. Un desnudo mágico. Ay, mirá, mirá. Yo te digo, a mí me gustaría que Carla venga al baño mientras lo hago y me haga... Porque si no, no tiene gracia. Un video podemos hacer. Lo cierto, me da la sensación. Nos podemos bañar juntas. Como íbamos ese que es medio elegante. Y vas a hacer... Torticera sacando kilos. No, 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 no. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Bastante con el idioma inclusivo. Claro, bastante, suficiente. Bastante con el idioma inclusivo. No, 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 no. Leviana no. Edita. Te invitamos, que lo estás pidiendo a Gris. Cupito, ¿sos de comprar cosas para aroma, para la bañera? No, me regalan. Viste, generalmente me... No, viste que por ahí las marcas te escriben. No, no, en San Pedro, que yo hice temporada, tres años. Claro, mucho tiempo. Y se acercan ahí, viste, y dice, Tomás, y me lo subís a las redes, no sé qué. Entonces te traen crema. Las cremas sí las uso. Las cremas las empecé a usar hace dos, tres años. Lástima que estamos lejos y no te regalíamos una. Vamos a seguir con el barrio chino. Jorge, ¿vos te interesa algo? Me decís y frenamos. Solo viene el limonchelo. Algún champancito, Jorge. Sí, limonchelo. Porque vos el otro día en la nota dijiste que no bebías. Sin embargo, tenías un par de bebidas blancas. ¡Epa! También tenía el fernet. No, no, yo dije que no bebés, que yo no tomaba fernet, porque no me gusta. Y era whisky. Y era whisky. El fernet, yo era muy pibe, tenía 13 años. El famoso pedo de joven. Bueno, sí. De Jorge. Es más, voy a decir algo vergonzoso. Usábamos zapatos con plataforma. Sí, también. Y entonces yo me paro, viste, arriba de la barra, y le digo, dame un sinsano con fernet. Y el tipo me puso fernet, así, y así de sinsano. Entonces me agarré un pelo tan grande. No pudiste repetir. No lo puedo, ya lo vuelvo. Te intoxicaste, claro. Bueno, pero el limonchelo sí le entramos. Sí, sí. Es natural, el limonchelo es natural. Porque con ese no nos empachamos. Es digestivo. Claro, además es eso. Después de comer todo eso. Claro, Jorge un limonchelito. Mínimo, mínimo. Mínimo. Bueno, a Jorge le gusta el limonchelo, ya sabemos otra cosa que Carla se había dado cuenta. Ojo. Mati, contame más del barrio chino. Seguimos con Dayana. Estamos a la tetera. Mirá las teteras, Maju. Llegamos a la parte de bazar. Al tercer piso. Bien ahí, mirá. Esas teteras me encantan. Paulita, ¿qué querés para tu casa nueva? Sí, quiero una de esas teteras, pero la que tiene el filtrito. Sí. O sea, esa. Y como el colador adentro. El colador adentro, pero la pesada, la que es como tipo hierro. Esa, la hierro. La cara, Paulita. Bueno, sí. Es una mujer cara. ¿Qué periodista cara? ¿Qué cara? ¿Dónde está eso? Esa cara. Esa, la mujer negra, Mati. Sigue robando con la casa que se mudó hace un año. Ya está el regalo. Pero no me regalaron nada. ¿Cuánto sale la tetera que le gusta a Paulita? Ay, siéntate. 6.000. Eso es una locura, chico. ¿Cuándo vas a tomar toda la vida, querida? Sí, empiecen a juntar guita para el regalo paulita. Bueno, pero pará. Es una tetera. No se te puede romper nunca. ¿O no? Es divina. No se te va a romper nunca. Es muy linda. Mati, sigamos recorriendo el bazar. Vamos a ir... ¿Algo para deporte? Algo raro, ¿no? Algo para... Porque arriba es bazar. Ah, arriba es bazar. ¿Qué cosas raras hay, Maju, en el bazar? En el fondo tenés una cantidad de recipientes impresionantes. Y además hay como pelapapas raros. Sí. Hay para hacer los fideos de pepino, de todo eso. Ah, y eso es divertido. Fideos de pepino. Y en el fondo tenés todo lo que es para sushi. ¿Ves? Ahí las casitas. Qué rico el sushi. Qué rico. Mejor dirige que te lo haga. Y en el fondo, 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 tenés como... Ah, mirá qué lindo. Ah, y eso es divino. Ay, no, no, no. Yo me pierdo. Para tomar el saque. Ahí es enorme ese lugar. Muy bien, para el saque, Jorge. Mati, bueno, no sé si Dayana sigue con nosotros. Sí. Agradecíle a Dayana, decirle que nos vemos el lunes. Sí, sí, sí. Te quiere contratar, Maju. Te lo conoces todo, te conoces todo el local. Dayana, cualquier cosa me llamas. Contanos la dire, Dayana. Se llama Tinancó, ¿no? Tinancó, ¿no? Tinancó. Tinancó. Perfecto. ¿Y la dirección, Dayana? Estamos ubicados en Mendoza 16, 16, 90. Perfecto. Son tres pisos hermosos también. Mendoza y... ¿No, Mendoza y... Sí, por aquí arriba. Es un lugar super... Es moderno, aparte de la construcción. Además, Jugué, este lugar es tuyo, en realidad. Sí, Mendoza y arriba. Es linda. Me encantaría. No, pero si no es tuyo, compralo. Sí, me lo merezco. Claro, claro. Me lo merezco porque lo conozco mucho. Además, desde acá la manejás. La manejo de acá. Mientras estoy en el aire. Por celular lo manejás. Claro. Mandame un porotoaduki, mandame una mermelada porotoaduki. No, y además decís, acá estoy viendo que falta... Claro. Claro, voy haciendo como el relleno de las góndolas. La tetera donde está, tercera góndola, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Me preguntan a mí cualquier cosa. Me mata. Dayana, gracias. Gracias por permitirnos entrar a ese lugar tan hermoso. Mati, vamos a seguir... Bienvenida acá. ¿Cuánto quedará? Gracias. Gracias. Vamos a seguir recorriendo. Bueno, también en el barrio chino tenés unos supermercados muy grandes donde venden pescados a buenos precios. Vamos a seguir recorriendo, Mati. Te voy a dar unos consejitos y volvemos contigo. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. Te duele la garganta, la tenés inflamada y no podés ni tragar. Eso te pone molesto y no te deja dormir. Mati, Lanzi con el último local que vamos a conocer hoy. Te presento, Vientre Plano, un potente bloqueador de hidratos de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada y te ayuda a disminuir... Gracias, Vientre Plano. Sabemos por qué Susana quería a Roque porque es lo más Roque. Es lo más Roque. Vos también, Ale. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a volver al barrio chino. Jorge, ¿estás bien? Sí. Ahora vamos a conocer un poco más a fondo a Jorge porque mucha gente empatizó con la historia de Jorge. Tiene una historia de vida muy recorrida. Así que ahora vamos a seguir conociendo a Jorge. Vamos al barrio chino. Jorge, contanos, Mati, ¿dónde estás? Sí. Nos metimos acá en la regalería más famosa que tiene el barrio chino y vas a encontrar acá unos muñecos peluches divinos acá en el fondo, Maju. Mirá lo que son estos. Uno quiere llevarse todos absolutamente. Y acá para acompañarnos está una vieja conocida, Diana, que como la situación está complicada, tiene más de un trabajo. Así que cualquier cosa está acompañándonos también, Diana. Ay, sos chancho. Me vuelvo loca. Hola, Diana, mi amor. Te estamos haciendo trabajar un montón. Contanos, Day, ¿qué podemos encontrar? Me decís que la gente se vuelve loca por estos muñecos. Sí, sí. ¿Por cuál? ¿De dónde salen todos estos? Porque hay algunos que son animalitos medio raros, ¿no? Ese chancho. Claro, tomamos una propuesta diferente. Migo, para consentir a los más pequeños de la casa. Claro. Son muy blanditos, Diana, ¿no es cierto? ¿Querés un chancho, Franco? Claro, claro. Yo quiero un chancho. No, quiero un dinosaurio. Acabo de ver el dinosaurio y me interesó especialmente. A ver, quiero un dinosaurio. No vivo, ¿no? Claro. Pero empeluchado. Ay, por favor. Ay, no. Ah, es un osito. Es un osito que... Y franceso, ¿no? Se sale de la norma del peluche tradicional de la Argentina. Es un tipo de peluche occidentalizado, digamos, todo este... No pierde el pelo. El chismo que estamos viendo, claro. ¿Cuánto cuesta un peluche? Ahí está, ahí está. Ahí está el dinosaurio. Ahí está, Mati. La pregunta es, ¿qué sale un dinosaurio, más o menos? ¿Vivo? ¿Vivo? Los dinosaurios están alrededor de los 1.800 pesos. No dura toda la vida. Nada, regalado. Sí. Me encanta, Mati, cómpramelo, que me merezco hace rato. El hijo de Mati. Esta relación merece un regalo. Un peluche merece esta relación. Pero, por supuesto, Mati, no me trajiste nunca nada. No te cuesta nada. 1.800 pesos, traeme el dinosaurio. Con eso me tenés contento todo el fin de semana. Mirá lo que te digo. Claro. Está muy bien, mamá. Hay que pedir. Pero obvio que hay que pedirle a los maridos. Jorge, ¿te gusta alguno de ahí? Sí. Te quiero llevar esto, Franco. A ver, por favor. Orejera. Ay, sí, claro que sí, por supuesto. Qué lindo. ¿Son auriculares o nada más cubren del frío, Mati? No, orejeras me parece. Mirá para dormir y para relajarse. Yo me voy a ir para ahí el fin de semana. Y el antifaz para jugar. Carla, sabemos. El antifaz para dormir. Se me ocurren un montón de ideas. Sí. Eso te digo. Claro. Ya lo sabemos con esa vida vivida. ¿Quién no tiene un par de eso, no? Por supuesto. Jorge acá lo está diciendo. Tráeme todo, entonces, los tres. Los tres productos. ¿Cuántos suman, Dayana, los tres productos? El set. 1.700, el dinosaurio. Los auriculares u orejeras más el antifaz. ¿De cuánto estamos hablando? Esas son orejeras. Claro, para el frío. El antifaz te vale 850 pesos. Está muy bien. Las orejeras están en 1.250. Bueno, no voy a hacer la cuenta porque no llevo 40. Tres lucas y media, todo. 3.500. Súmate unas pantuflas. No puedo sumar. Paula, yo no soy periodista. Bueno. Como vos que sabes de ANSES, de jubilaciones. Yo no sé sumar. Y sin embargo, estoy acá sentado. Nadie. Saca la cuenta vos, claro. Ojo que está Ale, que estudió 4 años y media. Por eso es bueno, claro. Súmate unas pantuflas. Tengo un amigo que me pregunta si hay 1G. ¿Qué? Que es un energizante, vos, Sara. Ah, sí. Me dijeron, pregúntate si hay 1G. ¿Qué es? Hay 1G. Es un gran ayudín. Dicen que es un energizante, es como la maca. No sé si está acá. Como la maca peruana. En el anterior vas a conseguir 1G. Claro, es buenísimo. Ah, este es más... Hay maca argentina también. ¿Sí? Mirá. Y ahora, yo escuché que estaban cultivando en la provincia de Buenos Aires. ¿Maca? Maca. Qué raro, porque tiene que estar, viste... Otro clima. Se decía que tenía que estar más de 4.000 metros de altura. Claro. Claro, más alto. Pero, ¿están cultivando acá? Bien, Jorge. Lo queremos acá de panelista. Sí, vamos a invitarlo a Ale y a Jorge más seguido. Bueno, Mati, agradecele a Dayana. Sí. Bueno, unos cricrá. No le dicen cricrá. Gracias, Dayana. A las... 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 Gracias, Mati. Gracias, Dayana. Un placer. Gracias. A ustedes. Gracias, Mati. Gracias, bienvenidos. Gracias. Gracias. Igualmente. Bueno, vamos a conocer... Gracias. Vamos a conocer un poco más a Jorge. Jorge, contanos un poco tu historia. Jorge, sos excombatiente. Sí, excombatiente de Malvinas. Recién hablábamos fuera de cámara. Muy chiquito, Jorge. ¿A qué edad fuiste a Malvinas? A los 22. Yo entré más tarde a la Colimba porque estaba haciendo un trámite de excepción. Ajá. Entonces, cuando me presenté por mí mismo porque iba a rebotar el trámite de excepción, entonces te ponen lo que se llama plazo fijo. Te ponen una multa. Tenés que hacer 16 meses de Colimba. En ese momento, 16 meses era la multa. La multa, sí. Porque por lo general duraba un año. Un año o menos, sí. Un año o menos, claro. Depende si te tocaba Marina. Depende de qué te tocaba, claro. No, pero claro, Marina tenía más y después estaban las primera baja, segunda baja y tercera baja y después, bueno, yo era eterno. Claro. La cuestión es que... ¿Vos entraste con 22 y ahí te toca Malvinas? No, yo entré con 21. Ajá. Y salí con 22. ¿Y? Hice la Colimba, no tenía... Yo, como entré más tarde, no tenía instrucción. Así que lo que aprendí, lo aprendí ahí... En Malvinas. No, yo tuve la suerte de que como yo trabajaba en una oficina, me hacían quedar, cuando iban a hacer instrucciones otras, iban a hacer aerotransportadas, instrucciones pesadas, yo me quedaba de guardia. Y como tenía mucho interés de aprender siempre, siempre lo tuve, aprendí un montón de cosas, pero en realidad lo aprendí de casualidad. Sí, bueno, no te quedó otra. Vamos, vos sabés que Graciela, una de las mujeres que escribió, que se conmovió con tu historia y que le interesaba saber un poco más de vos, vamos a ver a Graciela, vamos a conocer un poco más a Graciela, ahí la tenemos al aire, Jorge. Hola, tenemos una videollamada con Graciela, que es una de las mujeres que nos escribió, que es de Mar del Plata. Ahora, a ver, la idea es que Jorge conozca a las personas que llamaron para conocer tu historia, no es que vamos a, para vos también Graciela, no te vamos a comprometer a nadie, claro, ni nada. Vamos a tratar de conectarlos empáticamente, es decir, por qué Graciela, por ejemplo, vos sentiste no solamente tanto interés, me parece tanta conexión con la historia de Jorge, ¿no? ¿Qué de tu historia despierta la historia de Jorge? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Graciela. Hola, Bajo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi amor. Gracias por comunicarte con nosotros y por escribir y por prestarte a esta charla que vamos a tener contigo y con Jorge. ¿Cómo es tu historia, Graciela? Gracias. En primer lugar, me empaticé con Jorge porque me dio mucha bronca el tema de aprovecharse así de una persona tan buena y aparte mi pareja que estuvimos nueve años y falleció el año pasado por COVID, pero eso no es ningún problema, pero sí me gustaría conocer a Jorge. ¿En algún momento te sentiste también, Graciela? Hola, Graciela. Hola, Graciela. Ahí están. ¿En algún momento te sentiste estafada independientemente de la historia con tu ex, que lamentablemente falleció? ¿Alguna vez alguien te estafó emocionalmente, materialmente? No, materialmente no, pero emocionalmente sí, muy mal. ¿Por ejemplo? ¿Por qué? Por ejemplo, mi pareja anterior, que es el papá de mis hijos, sufrí mucho maltrato. ¿Pero violencia? Pero violencia, claro. Claro, violencia. Y bueno, pero eso ya es una historia pasada y estoy casada con él. Pero superada. Estoy casada con él, entonces... ¿Eh? Pero superada. Sí. Bueno, está bien. Bueno, te ha pasado, Graciela, lo que lamentablemente han pasado muchas mujeres. Muchísimas. Pero lo bueno es que uno puede salir de ahí y puede sanar también. Volviste a formar pareja, ahora te conmovió la historia de Jorge. Sé que sos una mujer que está abierta a conocer gente y a contar sus historias. Salís, tenés un grupo de amigas. ¿Sos salidora, Graciela? No, muy salidora porque... ¿Trabajás mucho? Me gusta estar en casa, pero si ocurre, salimos. No pasa nada. Soy de viajar mucho porque mi familia, mis hermanos, todos están en Buenos Aires y acá solo estamos mis hijos y yo. Bien. ¿Cuántos hijos tenés, Graciela? Tres. Son dos chicas y un varón. Perfecto. Graciela, en algún momento, no sé, porque acá... Y un nieto. Ah, muy bien, Graciela, muy joven. Acá Jorge nos contaba recién que se había abierto Facebook. Sí. ¿Vos tenés, alguna vez tenés Facebook o te interesó estar en alguna aplicación? No, 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 no. Es como Jorge en la semana. Facebook e Instagram, pero no, nunca busqué pareja por ninguna red, nada. No. Y, Graciela, ¿sos tímida? Es un poco peligroso esto. Ah, eso, claro, eso es. La historia de Jorge lo demuestra. A veces es peligroso. Eso le dijeron a todos. Claro, sí. Graciela, ¿es por peligro o es porque te da un poquitito de vergüenza? Es un poco peligroso buscar pareja o gente para conocer por las redes. ¿Es solo eso o es un poquito también de vergüenza y este prejuicio de que a determinada edad no se busca pareja y no a través de las redes? ¿Es una mezcla de todo o es solo porque te daba un poco de miedo? No, miedo y también vergüenza. ¿Querés preguntarle algo, Jorge? No, no. Es lo que hay que eliminar, ¿no? Esa vergüenza. Claro. Lo que pasa es que tenemos que correr el riesgo siempre. Siempre tenemos que correr el riesgo para conocer una persona, incluso un amigo o una amiga. Al principio tenés que depositar confianza que por ahí no se lo merece o afectos que no merecen. Bueno, pero el otro se la pierde, Jorge. Claro, sí. Y a mí me parece que muchas veces nos pasa que tenemos el corazón lleno de cosas hermosas, se nos desborda y aparece cualquier perejil o perejila y le ponemos ahí cosas que no tenemos que ponerle y nos equivocamos mal a veces. Claro, pero era un poco lo que hablamos el otro día con Jorge, Grace. En realidad uno no se equivoca, el que se equivoca es el otro. Porque uno si actúa de buena fe y es una persona sincera y que hay entrega y que todo, si el otro te caga hablando mal y pronto, la verdad que el garca es el otro. ¿En qué sentido? Tener un chiste. Un chiste. Pero qué hora es muy interesante. La verdad que el que pierde es el otro de conocer. Tal cual, tal cual. A mí me gustaría que me digas... El que pierde es el otro de conocer. Sin duda, Graciela. ¿Qué te inspira, Graciela? A modo de mensaje general, por supuesto, no tiene por qué ser una declaración de amor. ¿Qué ves? ¿Qué de su energía te llega? ¿Qué te parece? No es el target que yo buscaría. Ok, eso respecto de la formación de una eventual pareja. Después, con respecto a todo lo que está diciendo y que esté en televisión, pese a que tiene vergüenza, a pese a que dice que tiene limitaciones de otro tipo, me causa admiración. Claro, bueno, vos te causas admiración, Graciela, y Graciela le causaste admiración vos. A mí me parece que lo que, Franco, vos que conocés más el tema, lo que hay que hacer es atreverse también. Digo, por ahí, de una comunicación, pueden hacer un amigo, pueden hacer una amiga. Digo, porque si no queda como que, bueno, uno anda por la vida buscando pareja. No, claro que no. Desde ya. ¿Y vos, Graciela, ahora que...? No, claro, Grace. Tampoco así, que ando buscando pareja, pero sí, gente, para conocer, está bueno. Claro, claro, claro. Por lo menos ya, acá, de un tirón, conociste a seis. Sí, claro, claro, claro. ¿Qué le dirías ahora, Jorge, Graciela? Sí, qué buena onda. ¿Cuál sería ahora tu mensaje, amor? Hola, Jorge. Hola. Hola, Jorge, nada más. A ver, decime algo lindo, Jorge. Ah, mirá, bueno. Algo lindo. Sí, agradable. Me despertaste admiración, en principio, por todo lo que superás, y me dio mucha ternura cuando hablaste de tus hijos, de tus nietos, de todo lo demás. Me dio mucha ternura. Eso fue muy lindo. Sí, es lo más preciado para mí que tengo. Y sí, y sí. Después que se fue mi pareja, es lo más preciado que me quedó. Tal cual. Bueno, pero es lo que vale, porque Jorge también vos tenés hijos. Jorge, ¿venís a Mar del Plata? Un fin de... Y traía alfajores. No, por ahora no. Lo que quieras, te llevo lo que quieras. Tal, y si no... Mira, yo te cocino, te lavo, te limpio. No, la última vez que le dijeron eso, lo chorearon. No, no invito a la otra cosa. Sí, sí, sí. No, nada. Graciela, no vamos a trabajar, no vamos a cocinar, no vamos a lavar, nada de eso. En todo caso, si un día Jorge va a Mar del Plata, salen y se toman un café. Claro, claro, está perfecto. Me parece bien. Grace. Buenísimo. Un placer conocerte, Graciela. Gracias, gracias por llamarnos, por hablar un rato. Un placer para mí también. Un beso para tus hijos y para tu nieto. Beso, beso. Beso para Jorge. Gracias, gracias por llamar y por comunicarse conmigo. Gracias, Graciela. Gracias a vos. Un placer tenerte como televidente, por ser parte de todas las tardes. Chao, Graciela. Bueno, gracias. Beso, Graciela. Hermoso conocerte. Qué grosa que se animó a salir, porque no es tan fácil salir a la tele y hablar. Muy bien, Graciela. Por supuesto. Muy grosa. Yo creo que la reconexión, después de tanta desconexión en general, estamos sobreconectados y por ende absolutamente desconectados, no es un juego de palabras. Viene por la posibilidad de también poder decirse cosas elementales. Por ejemplo, te admiro mucho. Eso ya es un montón. La gente busca conectar. Exactamente. Hablar, tener a alguien con quien comunicarse. Sí, y a veces está menospreciada la amabilidad también, ¿no? Sí, sin duda. Está desvalorada. Es como, wow, son retontos. La verdad que ser amable hoy en día es un montón. Y a veces querés una palabra amable del otro lado. Está claro. No es ni de levante ni de nada. Claro. Bueno, Graciela le dijo a Jorge, decime algo lindo. Uno está ávido. Exactamente. Está necesitado. Venimos de dos años muy duros. Graciela perdió a su pareja en pandemia. Venimos de una pandemia donde muchos no hemos podido despedir a nuestros familiares. Graciela es su pareja. Muchos han perdido a sus padres, hijos también. Muchísima gente que ha tenido dolores infinitos en esta pandemia. Entonces, me parece que como decía Paulita y también lo decía Graciela, un poco de amabilidad. Decime algo amable, algo lindo. Si no, no me prefiero que no me digan nada. Alguien contigo amable un cafecito. Vos sabés que un gran tema, bueno, Paulita lo debés saber porque tiene un programa. Sí, claro. Hablando de adultos mayores. Pero que tiene que ver con cuántas viudas, con cuántas mujeres viudas que dejó la pandemia. Muchísima. Y lo difícil que es para ellas mantener una vida social porque a lo mejor no manejan. Claro. O porque a lo mejor eran todos matrimonios amigos y a lo mejor ella quedó viuda. Entonces se siente como descolocada o los demás incómodos. Es un tema el de las mujeres solas como el de los hombres solos, por supuesto. Sí, y van perdiendo la voz los adultos mayores cuando se quedan solos. Porque la familia empieza a tomar la voz de ellos. Sí, claro. Jorge es una persona, vos sos muy activo Jorge, vos hablas mucho. Sí. Pero la verdad es que los mayores de 60 y sobre todo las mujeres cuando empiezan a quedarse solas, los hijos hablan por ellas, los nietos hablan por ellas y ellas ya dejan de hablar directamente. Literalmente pierden la voz. Piensan, piensan incluso por ellos. Por uno. Toman decisiones por ellos. Yo lo que veo es que en muchas familias realmente, no, la abuela quiere esto, no, a ella le gusta de esta forma. Y por ahí te mire y te dice, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Es que también somos una sociedad que los adultos mayores, primero desde lo que cobran, desde hace muchísimos años la jubilación no está a la altura de lo que han trabajado y lo que le han dado a nuestro país. Porque nosotros dependemos de ellos toda la vida. Y también tiene que ver con, pareciera que, sobre todo en esta cultura, que cuando uno se va poniendo grande se vuelve medio tonto y es todo lo contrario, uno se va poniendo más grande y si Dios quiere más sabio. Es una de las, incluso según las estadísticas, es una de las exclusiones, discriminaciones más fuertes en nuestro país, la de los adultos mayores. Y todos nosotros, incluso sin darnos cuenta, somos muy edadistas. Nos hacemos, sí. Muy a menudo sin darnos cuenta. Sí, sin duda. Incluso involuntariamente, ¿no? Sí, es verdad. Y si la vida nos gratifica, vamos a todos a llegar a esa edad, ¿no? Exacto. A todos nos va a tocar. Claro. Si es que llegamos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Bueno, varios amigos que por ahí son más jóvenes que yo, por ahí viste tipo, te dicen, tipo te bardean un poquito. Igual la edad es para el otro, porque uno nunca se siente. Le digo, vas a petaner dos veces y vas a estar acá. Claro. Ojito, ojito. No te va el piola. Vas a petaner dos veces y vas a estar acá. Y no vas a tener hecho ni la mitad de lo que hice yo. Que es una vida hermosa, Jorge. Tenemos a... Vamos a dar unos consejitos primero o vamos directamente con Silvia. Vamos a Silvia. Vamos a imaginar como Silvia, porque tenemos una comunicación telefónica. Pero vamos a conocer su voz, que es un montón, y que nos vamos a comunicar y vamos a conocer un poco también la historia de Silvia. Hola Silvia, gracias por hablar con nosotros un ratito. Hola, buenas tardes. Hola. Silvia... Estoy mirando el programa y vos vas más adelantada en el programa. Ah, perfecto. Mirá, si no querés bolearte, Silvia, baja el volumen de la tele. Claro. Bueno. Ahí la estamos escuchando. Ahí está, porque tarda un poco el tiempo. Ahí está. ¡Ay, mamá! Escuchalo por el teléfono. ¡Qué es la genia! ¡Ay, mamá eres! ¡Pero qué divina! ¡Ay, mamá eres! Mi amorcita. Silvia, gracias por llamar. ¿Qué estabas haciendo? No, no, gracias a ustedes por contestar el mensaje. ¿Qué andabas haciendo? No, la verdad que lo vi a Jorge los otros días y digo, no, somos dos tremendos paparulos para cuestiones del amor. ¿Por qué? Te cuento sintéticamente así en dos palabras. Por favor. O sea, yo tengo dos hijos. Uno de 25, la nena de 14 años. Entonces son los dos del mismo papá. Jamás en la vida le pedí cuota alimentaria. Entonces, bueno, cuando nos vivamos de vacaciones o algo, la bola siempre soy yo. O sea, yo soy la que pago la estadía, pago la comida, pago todo. Cuando lo escuchaba a Jorge dijo, ¡ah, no! Somos dos tremendos paparulos. Y bueno, y con el tema de yo soy docente de una escuela que vive, que está situada en medio de una villa. Así que bueno, imagínate, todas las situaciones que él contaba, yo decía exactamente, mirá vos, las mismas situaciones, las mismas cosas. Y es verdad lo que ustedes decían recién, todo lo que pasa con el tema de la pandemia, la necesidad que uno tiene de hablar, de expresarse. Y los seres humanos, digamos, que nacen con esa chispa de querer ser más vivos y que de última me parece que van a terminar estampándose contra un vidrio. Bueno, eso es lo que hace que nosotros ahora no podamos disfrutar de la vida. Pero bueno. Pero es que, bueno, Jorge lo decía recién, hay que seguir apostando, Silvia. Sí, sí. Exacto. El problema lo tienen los garcas, Silvia, no usted, no nosotras. Yo tengo 53 años. Qué joven. El problema desde acá hasta el día que me muera, siempre digo, es disfrutar la vida. Yo no quiero absolutamente nada de celos, nada de gente tóxica, nada de gente que me controle, nada de andar lavando los calzones, ni nada de eso. Claro, claro. Es la ciudad de Messi. Tal cual, es hermosa. Y escuchándolo a Jorge, Jorge, ya te comprometo para el 20 de junio del año que viene, como es combatiente de Malvinas, tenés que estar desfilando. ¡Eso! Claro, claro. El 20 de junio del 2021, ya comprometete, Jorge. 23. El 2023. 23, 23, perdón. Bueno, es que la pandemia en realidad es como que dos años suspendidas, ¿viste? Es rarísimo. Es verdad. Graciela, ¿hace mucho tiempo que estás sola, entonces? Silvia, mi nombre es Silvia. Perdón, Silvia, Silvia. Me quedé con Graciela. Sí, yo siempre estuve sola. O sea, yo... A mí me gusta cama afuera. Ah, ok. Me gusta. Jorge cama afuera. Bueno, sí, en principio, vamos por partes. El tema de cama afuera es que si vos querés armar algo más o menos interesante, tenés que renunciar a todo eso. ¿A cama afuera? No, 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 no. Al revés. Me gusta Silvia. Al revés. Vos decís que algo interesante depende sí o sí, por ejemplo, de no compartir, de no convivir. No, no, no. No conviví. No conviví. Está perfecto. Dica. Pero ya no podés tener... La convivencia mata. No. Ah, no podés tener poliamor. Siempre y cuando. Poliamor. Claro. Porque no está diciendo poliamor. No está diciendo poliamor. Lo que pasa es que acá, Jorge, lo que está interesado me parece es buscar por ahí relaciones sin compromiso. Claro, claro. Entonces, no, digo, relaciones por ahí sin compromisos. No, con compromiso. Ah, con compromiso. Entonces sería con cama de él. Yo tengo una relación con compromiso y fidelidad, ¿viste? Yo, la verdad, estoy dispuesto... Pero para eso tenés que renunciar a todo lo demás. Pero Silvia quiere lo mismo. Digo, me parece que todas queremos lo mismo. Lo que no quiere es convivir. Lo que no quiere es lavar calzones como ninguna, Silvia. Yo, si a calzones no la vamos más. Convivencia, a ver, estamos hablando de un fin de semana largo, bárbaro, convivimos, no hay problema. Vacaciones de invierno, vacaciones de verano, esas escapadas, obvio, pero siempre el respeto. O sea, ya estamos en edad para decir, ay, viste, que no, que las escenitas de celos ni nada de eso. No, no, no. No, mira. Disfrutar la vida. Hay que disfrutar. Venga, vos, que joven. Hay que celebrar la vida. Ese es mi lema, celebra la vida. El amor es una escapada. El amor es una escapada. A Rosario. Silvia, un... Sí, no, preguntara lo que quieras, Jorge. Silvia, escúchame, yo vivo solo hace un montón de tiempo. Me lavo solo la ropa, me cocino solo, limpio mi casa solo, o sea, no necesito... Un hombre moderno, claro. Un hombre que vive solo. Independiente. Un hombre que vive solo. Y tenés que aprenderlo a hacer eso, porque la otra es pagar para que te hagan todo eso. Eso sí, yo vivo solo hace 20 años, igual, yo me lavo, me cocino, menos planchar, que por ahí viene una... Pero vos sabés qué planchar es... Yo no sé. Me quiero matar. Menos planchar el resto yo. A mujeres, para que me enseñen a planchar. Yo no te plancho nada, Jorge. Y no, no me enseñan. Estirá los calzones antes de colgarlos, Jorge. Todo se pone así. No, pero la camisa, la camisa. La camisa colgada mojada y abrochada en una cancha. Eso va bien, eso me lo dijeron, muy buena técnica. El jean mojado lo colgás... Claro. Chorreando, ¿eh? Chorreando con la mano, así así y después... Claro. Se te arruga mientras te bañas, colgás en el baño y con el vapor se plancha. Hay buenas técnicas. No, es necesario no poder colgarlo, porque hay mucha humedad. Hay mucha humedad. Silvia, un beso enorme. Gracias por llamarnos. Bueno, gracias. Cuídate mucho, un placer conocerte. Felicitaciones, hermoso programa. Un beso. Beso. Un beso ahí a Jorge, cualquier cosa, que me mande el WhatsApp. Bien. Bien, Silvia. Gracias, Silvia. Beso enorme. Beso para todo Rosario. Un beso buenísimo. Chao, 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 chao. Gracias, Silvia. Qué hermosa mujer, Silvia. Bueno, vamos a conocer a otra mujer más. ¿Te parece, Jorge? Sí. Perdón que dije Clau, porque estamos comunicados con Claudia. Hola, Claudia. Hola, Maru. ¿Cómo andás? Soy de mi vida. Bien, Clau. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Me dijiste Maru. Mirándote por televisión. Me dijiste Maru, igual te quiero. Maru. Ah, sí. Soy un desviste con los nombres. No, yo también. En cualquier momento te cambio de nombre, pero nosotras vamos a seguir hablando porque ya tenemos algo en común. Mejor que no te viva veros. ¿Por qué? Igual es uno, no. Escuchame. Claudia, ¿de dónde sos? Yo soy de La Plata. Atención. Atención. Cabe más cerca. Esto facilita todo. Es verdad, Mar del Plata. Mar del Plata, Rosario, La Plata. El próximo llamado de Palermo. Es sacar a vuelta. Collón al collón, chicos. Chicos, está bien. Claudia, no nos des exactamente la dirección, pero danos una aproximación o un barrio. ¿De dónde sos exactamente de La Plata? ¿De qué parte? A dos cuadras de la comisaría octava. Jorge no sabe cuál es. ¿Cuál es la octava? Bueno, perfecto. Vizelvira. Me están apuntando a Vizelvira. Ah, Vizelvira. Ah, claro. Vos también sos de Vizelvira. Estoy muy cerca. Estás muy cerca, yo ya lo sabía. Es conveniente. O sea, ojo que hay un macheo. Claro, ¿alguna vez lo habías visto quizás por el barrio a Jorge? No, sinceramente no, porque salgo a andar, salgo a los mandados en bicicleta y no doy bolilla a nadie. Ah, sí, bueno. Y eso, perdóname, eso debe haber repercutido en que quizás estés un poco sola, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿Cuántos años tenés? Pero también estuve en Tinder, ¿eh? Ah, papá, papá. Y me borré porque... Pero realmente no pagué nunca y me borré porque vi muchos chantas. Ah, pero ¿tú viste experiencias por Tinder o no? O sea, ¿conociste gente por Tinder o no llegaste a ir a conocer? No, 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 eran los blancos que se tiraban, que todo primero cama y después no. Ah, no te gustó. Una pregunta, ¿y qué buscas? ¿Qué te gustaría...? Un compañero de vida, de ruta. Me gusta. Sí, soy 60 años, a punto de jubilarme, vivo a la tercera edad. ¿A qué te dedicas, Claudio? No, ¿qué tercera edad? Vivo a la tercera edad, más justo. No, sos muy joven, Claudia. Ah, no, no, tenemos que desenterrar esa idea. No existen las edades, ni mucho menos la tercera. No, de verdad. Pero cambió para la Organización Mundial de... Y además cambió para la Organización Mundial de la Salud, exactamente. La segunda mitad de la vida, le dicen. Bueno, me gusta. No, 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 por supuesto, pero por lo general te tocan pacientes de 90 años que ya están en estado terminal, que llevas tiempo. Pacientes. ¿A qué te dedicas? Claro. Exacto. Y lo dije que me gustó porque me pasó varias veces desengaños de ver las cosas que hacen tanto mujeres como hombres, ¿eh? Las mujeres están al mismo alcance que los hombres en maldades. Sí, acá no hay una diferencia, no hay ni más malos ni más buenos. Claro. Claudia, ¿a qué te dedicas? Porque vos decías, recién hiciste una referencia de hay pacientes. ¿A qué te dedicas, Clau? Y, mi amor, me dedico a cuidar a los abuelos de la tercera edad. Te amo. Muchos están en su plenitud y otros están totalmente perdidos. Ajá. Pero, bueno, es así, la vida. Tal cual, nos va a tocar a todos. Pero, Clau, ¿vos trabajás de manera particular o trabajás en alguna institución, en algún lugar? Por una empresa, mi amor. Ah, bien. Ah, o sea que vas como rotando a lo mejor o tenés... No, 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 trabajo los fines de semana nada más, por mi salud mental. Ahora, esta es una situación un poco desigual porque Jorge no la está viendo. Claro. Claro, por supuesto, Claudia sí lo está viendo. ¿Qué es lo que más te gusta físicamente de Jorge, Claudia? No, me parece una persona muy interesante, muy respetuoso. Una grada, una grada. Bueno, gracias. Mirá, Jaujito. No sabés lo entero que está Jorge. Sí, tiene mucha onda para vestirse. Sí, viste, es canchero. Está canchero. Sí, sí. Es canchero. Yo soy muy plástica para vestir, así que... Me encanta. Clau, gracias por llamar. Le quería hablar, Jorge. ¿Vos querés decirle algo, Jorge? Sí, no sé si propiamente a ella, sino a todos. A mí lo que yo estoy buscando por ahí es muy difícil. ¿Por qué? Nada es complicado. Bueno, te voy a explicar. Usted pide al universo que el universo se lo... Nada es difícil, nada. A ver. Sí. El límite está en la cabeza. Esperá que la vamos a despedir a Claudia, Jorge. Espérame que la despido a Claudia. Así. Clau, gracias por llamar. Gracias. Un placer con eso. Gracias, Maru. Gracias al equipo que tenés un equipazo. Son lo más. Sí. Son lo más, ¿viste? La producción de este programa es todo, todo. De atrás de cámara. Un día te venís. Clau, gracias por... Sí, son mis mismos. Chao, Maru. Gracias por llamar. Y más. Gracias por llamar. Y un beso, Jorge. Dale. Gracias. Y a todos. Otro para vos. Chao, chicos. Un placer conocerte. Gracias, Clau. Igualmente. Gracias. Bueno, es un poco la historia y es un poco lo que nos pasa a todos, Jorge. Todos necesitamos que nos amen, que nos quieran, que nos respeten, que nos digan cosas lindas, que nos lleven a pasear, compartir un momento de la vida. Todo lo más, una boludez. ¿Vos qué querías decir? Sí, porque es difícil. Claro. Bueno, tiene razón de que si yo lo propongo, por ahí pasa. Pero lo que yo quisiera vivir sería, que ya me pasó en otro momento, es que yo por ahí miraba a los ojos a mi pareja y me volvía enamorada en cada... Solo mirárrala. Entonces, en cada rato, ¿me entendés? Una historia de amor. Entonces, eso no es tan fácil de encontrar. No, eso no sabés. Podés conocer a alguien y que no sea otro que no sea o que sea la primera que conozca. ¿Pero vos sentís que estás comparando esa historia con otras historias que estás conociendo? O sea, ¿ese es el parámetro? ¿Ese amor que vos buscés? Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Por qué es difícil también eso? Porque vos estás buscando algo que se parezca a eso, ¿no? Pero, ¿qué hago? ¿Me conformo con qué? No, 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 pero no conformar. Quizás te aparece otro amor distinto. Es difícil la comparación, por eso digo. Hay amores fogosos, hay amores románticos. No, no, pero yo no estoy comparándolo con una persona en particular. Ah, con el sentimiento. Con el sentimiento. Bueno, yo digo que lo que él dice es estar enamorado de la otra persona. No lo veo como tan difícil. Uno cuando está enamorado de la otra persona, la admira, la quiere, se preocupa, ya la mirás y te derretís, la mirás y ya sabés lo que está pensando. Me parece que básicamente es estar enamorado. Yo no lo veo tan difícil. O sea, cuando uno busca, está abierto, eso sucede. Tal cual, y eso es algo que también se va dando con el tiempo. Digo, hay que darse la oportunidad de conocer, también de fracasar. Es la vida, Jorge, lo que nos ha tocado todo en algún momento. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, igual no se vayan. Vos tampoco, Ale. Vos tampoco, Roque. Roque no, no. ¿Roke? Ahí va. Ahí está Roque. Bueno, vamos con Romy y Anotti. Vamos a conocer a una abuela muy canchera, pero muy canchera. Vamos a conocer a Silvina. Ella es un influencer. Vamos a conocer la historia. Ahí está Silvina. Vamos a hablar de moda. Vamos a hablar de todo con Silvina. Tiene redes sociales, es muy conocida en Instagram. Maju, chicas, Franco. Hola, Romy. Hola, mi amor. ¿Cómo están? Miren cómo hace su entrada. A ver. Triunfa. A ver. Abuela, tiktoker, fallonista, genia, divina. Miren lo que es, por favor. La rompe todas las redes. Una bomba. Una bomba y muchísima onda, Maju. Mucha onda. Hola a todos. Hola a todo el equipo de Maju. Hola, Maju. Hola, guapa. Papá, ¿por qué, abuela? Una mujer. Mira, Jorge, mira. Sos una mujer, claro. Tengo cuatro nietos. Ah, pero... ¿Por qué, abuela? Pero sos una... Pero digo, vos te llamás así. Maju, mientras vamos subiendo. Sí. Así vemos el vestuario que tiene todo preparado para nosotros, ¿sí? Una novia para rojo. Sí, mira, una novia. Claro. Y mientras conocemos... Para el vestidor de Abuela Canchera. Me encanta. Sin, contanos un poco tu historia. María, ¿cómo te armás el Instagram? Si te ayuda alguien, ¿cómo se vio el tema del Instagram? Muchos seguidores tiene Silvina también. Qué bueno. Bueno. Sentate. Resulta que... Bueno... Porque Silvina se vende en su Instagram como la Abuela Canchera. Mira, por eso la presentamos así, ¿no? Obviamente. Sí, Sil. Yo trabajé en una escuela como secretaria académica. Muchos años fui maestra y después, bueno, recibí a los padres, a los chicos. Y a mí me gustaba siempre la ropa, siempre estar en la moda. Entonces, un día se me ocurre, voy a hacer un Instagram. Un día de la madre, antes de la pandemia, junto con mis hijas y mis nietos y mis yernos, les dije, vamos a hacer un Instagram. Bueno, dale. Yo pensé que me iban a decir que no. Y bueno, y así fue como ellos mismos pusieron el nombre de Abuela. Perfecto. En ese momento tenía una sola nieta. Ah, bien. Ah, entonces... En febrero... Nace a raíz de ellos el nombre. Claro, claro. Claro, en febrero yo me jubilo en marzo pandemia. A raíz de la pandemia, yo acá en mi casa estoy viviendo con una de mis hijas, yo tengo cuatro hijas. Y bueno, empezamos a hacer videos divertidos, los subí a las redes. Y bueno, y ahí me empezó a seguir la gente. Y de ahí, bueno, seguí, seguí, seguí. No paraste nunca. O sea, te jubilaste y seguiste trabajando, buscando nuevos proyectos. Exactamente. Siempre, junto con mis hijas que me ayudan en esto, hacemos los posts, los editamos, escribimos. Y bueno, y así fui creciendo de a poquito. Mirá, Maju, los looks que tenemos preparados. Me encantan. Contame, Silbo. Silbo me dijeron, poné acá en la cama. Te los elegiste vos, te los armaste todos vos, están buenísimos. Algunos looks para mostrar. Dale, mostrame. Sí. Acá digo. Su flujo. Bueno. Jean fundamental. Acá, el jean, camisa blanca, los básicos del vestidor. ¿A qué canchero es? Un suéter canchero para poner aquí. Para darle un poco de color. Vamos a salir con amigas. Sí. Exactamente. Y algo, Maju, que a vos te gusta mucho, mirá. Las zapas están súper cancheras. Animal T. Ay, qué lindas, me encantan esas. Me copan. Porque por ahí te vestís más clásica arriba y le pones esa zapatilla que levanta, ¿viste? Ah, muy canchero ese pantalón. El pantalón dorado. Es una bomba, ese pantalón encomado. Es muy susanesco. O sea, estatuilla, look estatuilla. Viste un pantalón tipo dorado. Luke Martín Fierro. Seguimos con... Esa cam... Con el Paz Fair, camperita dorada. Están súper de moda, ¿eh? Esa camper es todo. No puede más. Quiero esa campera ya. Sí. Quiero saber la marca. Pero quiero... Bueno, un saco de... Qué actitud, ¿no? Totalmente. Sí, es lo más... Estás haciendo fuego. Después para la... Por la actitud, no por otra cosa, ¿eh? Para saber. ¿Qué edad tenés? Es un más 60 porque ya se... ¿Cómo, cómo? ¿Qué edad tenés? Te ves muy joven. Un hombro con el pantalón. No saben lo que responden. Están preguntando a las chicas qué edad. No saben lo que responden. 59. Ay, qué edad. Son 59. Pero la actitud es totalmente distinta. Sí. Un camperita con flecos. Ay, me encanta esa campera. A ver, la campera. Canchera. Porque esa es muy canchera. Levanta, Paulita. Levanta el equipo. Me encanta el fleco. Hay que se pruebe algo. Ahora, perdón. El nivel de inversión es alto, ¿no? A ver, te podés probar esa campera, nos piden las chicas. Hay un vestidor importante. Claro, ¿no? Me imagino que esto es producto de mucha inversión. Vestidor importante. Pero si es influencer, por ahí hay cambios. Capaz que ya tiene canjes. Claro. Claro, eso es importante. ¿Ya tenés canjes o no? Preguntan acá las chicas. O marcas que le mandan cosas. No sé si nos está escuchando o no. Se le cayó el retorno. Pero ahora sí. Ok. Ahí sí, chicos. Ahí está, Franco. ¿Tenés acuerdos ya comerciales con marcas, lo que llamamos canjes? Porque me imagino que las marcas te deben buscar no solamente por la cantidad de seguidores que tenés, sino porque las marcas también están buscando correrse. Sí, del típico influenciado. De la sponsoría más que de mujeres jóvenes. Y acompañar también la vida de mujeres más grandes. Exactamente. Porque tenemos una vida, seguimos para adelante, seguimos creando, creciendo, confiando. Las marcas encontraron un nicho también acá, no lo que vos hacés. Claro, claro. Tal cual. Es que le da estar la cabeza a uno. Es que hay que mostrar que mujeres grandes y abuelas, claro, todos podemos seguir adelante, vestirnos hermosas. Más bien. No soy grande, soy abuela. Me mata. No, es que tengas nieto no significa nada. Bueno, los zapatitos. Me encantan. Ay, qué divino. Mirá qué bien. Me encantan esos zapatos. Este es un look muy lindo para una cita, Maju, ¿no? Me encanta. ¿Lo ves posible? Me gusta por ahí con un jean, la camisa blanca, esos zapatos también me gustan, la campera de cuero. Sí, a mí me encanta el corte de pelo que tiene. Sí, es divertido. El corte de pelo me parece antiedadista, justamente. Es un pelazo total y un corte, pero fabuloso. Me encanta. Me encanta. Gracias. Silvina, un placer conocerte. Gracias por... Sí. Acá tenemos el Instagram de Silvina. Gracias, gracias a ustedes. Que es abuelacanchera. Sí, síganme abuelacanchera.org. Perfecto. Arroba abuelacanchera.org. Tiene un montón de seguidores, queremos más seguidores para Silvina y nos encantó conocerte. Gracias, gracias por acompañarme. Beso enorme. Y gracias a ustedes. Beso enorme. Besos, Romy. Besos. Sí, Ale. Vos sabés que mi madre debe estar pensando... Gracias, chicas. Besos. Mi madre. Beso. Anita. Anita, desde la casa, debe estar diciendo... Mirá esta abuela canchera con 59 años, ya es abuela. Yo tengo 75 y todavía no me sigue. Y te va a reclamar, ¿no? Me está volviendo loco. No. ¿Hay un reclamo de abuelazgo? Claro, claro. Te lo aseguro que mi madre estaba pensando eso. Ya te mandó mensaje, seguro. Ya me mandó mensaje. Mirá a la abuela de 59, yo 75 y todavía te estoy esperando. Anita, te entiendo muchísimo. Por ahora me parece que tu hijo tiene ganas de divertir su rato, por ahora Roque, Anita. Roque. Roque, claro. Es un nieto perruno. Claro, claro. Bueno, te voy a dar unos consejitos, ¿eh? Mirá lo que es. Roque es lo más. Ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuellos menstruales, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor. Sin que te... Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liandres. Anda, lo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instant. Tu casa dada vuelta significa que tus hijos se sienten bien. Mejora al niño con paracetamol. Ayuda a bajar la fiebre. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir recorriendo. Tenemos un programa muy, muy completo con muchísima gente y muchas cosas buenas. Jorge, gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran hablar por teléfono o necesiten algo sobre los excombatientes, si no soy yo, les aderigo a alguien. Sí, porque usted es un amigo también. Sí. Jorge, un placer. Gracias por venir hasta acá. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias por invitarme, gracias a todos. Seguir conociéndote. Tratarme tan bien como me trataron. No, gracias a vos por tratarnos a todos también y ser tan amables con nosotros. Gracias, Jorge. Hermoso conocerte en persona. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte muy pequeñito en el próximo bloque. Seguimos con Alejandro y con un montón de cosas. Gracias. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Bueno, seguimos en vivo en todas las tardes, seguimos con Ale Cupito, seguimos con nuestro invitado especial. Y vamos con Paulita porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una buena noticia? Hay una buena noticia. Vamos, Paul. Sí, sobre todo para aquellos que están en un segmento vulnerable económicamente, ya sé, todos. Pero bueno, hay gente que la está pasando realmente de una forma aún peor. Más complicada, exacto. Ayer se vencía este programa de reintegro o de una parte del reintegro de compras con tarjeta de débito, ¿sí? Ese reintegro abarca el 15% de manera mensual para jubilados, pensionados que cobren la mínima asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. Bueno, se vencía ayer, pero se va a extender hasta el 31 de diciembre, con lo cual, aquellas personas que compran con tarjeta de débito y pertenecen a ese grupo que mencioné, van a seguir teniendo ese reintegro de 2.400 pesos máximo por mes. Bueno, bueno. Está bueno porque abarca, además de supermercados, farmacias también, ¿no? Obviamente que sabemos que es poco, digo, pero bueno, que se extiende un poquito es... Es algo. Y para un grupo determinado tiene un aumento del 69%. Lo separo porque si no genera mucha confusión y todos piensan que hay un aumento del reintegro del 69%. Pero el grupo que tiene ese aumento del 69% son los beneficiarios de asignación universal por hijo que tengan dos hijos o más. Entonces ellos, en vez de tener un reintegro de 2.500 pesos, van a tener un reintegro de 4.000 casi 800 pesos por mes. O sea, que sean de dos hijos más, más de dos hijos. Sí, dos hijos o más, exacto. Porque asignación universal por hijo cobran un amplio universo de argentinos. Alrededor de 2.3 millones de personas están cobrando a UH y no todos tienen dos hijos o más, algunos tienen uno solo. Con lo cual, ese punto también es muy importante. Dos hijos o más, asignación universal por hijo, tienen un aumento en este porcentaje que reciben del 69%. Los demás mantienen el mismo porcentaje del 15% en el reintegro de cada una de las compras con, por supuesto, tope máximo por mes. Y lo reciben directamente en la cuenta de seguridad social al quinto diábil del mes siguiente. Perfecto. Esa es la devolución. Atentico porque... O sea, es lo del mes pasado, viene ahora. Claro. Te hacen todo el reintegro mensual. Pero también es importante tener en cuenta que abarca las compras con código electrónico o con QR. Es decir, billetera virtual o QR también abarca ese reintegro. Perfecto. Con lo cual, no solo tenés que... Porque muchas veces hablamos del beneficio es solo con la tarjeta de débito física. No. Con QR o por electrónico también. Pero ojo, porque con la de débito que vos pagues, es la tarjeta que tengas asociada a la cuenta que cobras por ANSES. Claro. Eso también es importante. No pasa a pagar con cualquier cuenta. Pagás con billetera virtual, pero asocia la billetera virtual a la cuenta de seguridad social. Eso es más que importante porque si no, no tenés el beneficio. Y abarca, bueno, decíamos, supermercados, hipermercados, farmacias, kioscos y también almacenes. Perfectísimo. Ahí está. Gracias, Pauli. Muy, muy, muy claro. Bueno, cualquier cosa nos escriben arriba todas las tardes que tenemos a Paulita acá. Perdón. Vamos, vamos con... Lo de cuota alimentaria a los padres. ¿Algo de la cuota alimentaria? Sí. Sí. Ay, perdón. Estoy boleada. No sé dónde ir. Vamos a hablar de todos esos padres que no se hacen cargo de lo que se... Tendrían que hacer cargo. Sabés, Majo, que en la provincia hubo un relevamiento que habla de una... A ver, cuotas impagas en un 70%. Con esto te quieren decir que de ese relevamiento en Provincia de Buenos Aires, el 70% de los padres no paga la cuota alimentaria o la paga de manera irregular. Es un porcentaje realmente muy, pero muy alto. Exactísimo. Ese es el dato que se conoció. Es una vergüenza. Es una barbaridad durante esta semana. Pero lo bueno es que esas mujeres tienen que saber que tienen herramientas legales para reclamar. Bueno, sí que se puede. Estamos en línea con Analia Raña, que es abogada. Hola, Ana. Perdón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola, Ana. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Majo? Gracias. Un placer. Muchísimas gracias por la comunicación. Ana, contame un poco cuáles son los pasos o qué deberíamos hacer en el caso de que no recibamos la cuota alimentaria que nos corresponde. Hablo de que no recibamos, hablo femenino porque en realidad son las mujeres las que recibimos la cuota alimentaria. Sí, varias cosas para aclarar. La verdad que primero agradezco que se estén tocando estos temas en los medios de comunicación porque es muy necesario, lo vemos en el estudio, la verdad que lo veo todos los días y realmente esto sucede así y es mayormente la mujer la que se hace cargo en una separación de los hijos en mayor medida y obviamente los padres o los progenitores que no se hacen cargo de las cuotas. Es como si esa pareja quedó con los enojos y no entienden que esa cuota alimentaria es para los hijos. Entonces es muy importante primero distinguir esto, que la cuota alimentaria es para los hijos, no es para la ex mujer. Claro, es fundamental. Y por el otro lado es muy importante que se sepa también a todas aquellas mujeres, porque he recibido estos días muchas consultas, que no tienen los medios económicos para poder pagar un abogado, que hay muchísimos patrocinios jurídicos gratuitos del colegio abogados de distintas jurisdicciones a los que se pueden acercar y pueden iniciar acciones legales de manera gratuita. Eso es muy importante. Y si hay algo que no está comunicado es precisamente lo que vos estás señalando, me parece fundamental. También me veo en la obligación de preguntarte si funcionan realmente esos servicios, como con los abogados o abogadas de oficio, que muchas veces no funcionan como uno privado. ¿Funcionan estos abogados, digamos, estos servicios puntuales gratuitos? Sí, sí, funcionan. La verdad es que sí funcionan. Lo que sí hay que tener en cuenta es que claramente la cantidad de demanda que tienen es mucha. Entonces a veces los tiempos no son los mejores, la rapidez. Pero sí que se conozca, porque muchas veces se piensa que como no se tiene recursos, no se puede reclamar y quedan ahí. Entonces pasan años, décadas incluso, o toda la vida, esos padres no se hacen cargo de esas cuotas porque la otra parte desconoce este derecho y por eso recalco el derecho de los niños a vivir. De la misma manera que vivían cuando esos padres eran convivientes. Es decir, no puede perder la calidad de vida porque esos padres se separaron. Esto es fundamental también. Analia, muchas de las mujeres que nos están mirando ahora que tienen esta situación tan compleja y que no ponen en pausa a ese chico porque va a seguir comiendo y va a seguir teniendo una vida, aunque no le pase la mantención, claro. Tienen una duda que es muy clara. A ver, si ese padre que no está pasando la cuota alimentaria intenta evadir el sistema, lo hacen un montón. Trabajan en negro, se dan de baja en el monotributo. Algunos hasta prefieren dejar ese trabajo en relación de dependencia y pasar a cobrar un 50% en negro. ¿Para qué? Para que el sistema no vea cuánto están cobrando. ¿Qué herramientas legales tienen para comprobar que esa persona está evadiendo? Te sumo un casito, te sumo un caso. Muchos de esos padres a lo mejor efectivamente siempre cobraron y siguen cobrando en negro. Claro. También se puede dar, claro. Bueno, ahí es muy importante primero probar, los abogados, lo primero que vamos a hacer es probar el nivel de vida que tenían esos niños cuando estos padres vivían juntos y, por ejemplo, la mamá no trabajaba y siempre el que aportaba era el padre y eran sus ingresos en negro, o sea que no cambiaba la situación. Entonces es muy importante las pruebas que vamos a aportar en una causa. Por otro lado, estas situaciones que comentaban de esos padres que se insolventan para no pasar esa cuota alimentaria o que pasan a trabajar en negro o de manera clandestina justamente para no blanquear ingresos, hay muchas herramientas que podemos pedir cuando esos padres no pagan la cuota, que es, por ejemplo, van a pasar a estar en el registro de alimentantes morosos y se puede pedir también distintas medidas como, por ejemplo, si a esa persona le gusta ir a la cancha, que se le evite el ingreso a la cancha, que se le evite el ingreso al club. Bueno, pasó de hecho. Ha habido muchos fallos con respecto a esto, ¿no? Como para presionar a estos procesadores a que paguen. De alguna manera es una búsqueda de presión. Obviamente que eso no le va a dar de comer a los chicos ni va a pagar las cosas, pero es una forma de presionar. Sí, por algún lado hay que agarrarlos, sin duda. Analia, muchísimas gracias por la comunicación. Seguramente te volveremos a molestar con este tema que preocupa y mucho. 70% de los padres, de los responsables... En Provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un relevamiento del Ministerio. Lo que corresponde a sus hijos, ¿no? No es para las madres, es para sus propios hijos. Gracias, Ana. Es muy importante. Muy importante eso. Sí, que se recalque eso. Muchas gracias por tocar el tema. Muy importante. Gracias, gracias, Ana. Bueno, vamos a ir con Mateo Sujarchuk. Ahora vamos a volver a ti, Ale, para que nos cuentes el que andás. Sí, sí, obvio, claro. Vamos a ir con Mateo Sujarchuk. Vamos a ver cómo se construyen ahora las casas. Contanos dónde estás, Mateo. Hola. ¿Cómo te va, Maju? Buenas tardes. Estamos en una exposición de construcción y vivienda aquí en La Rural. Sí, y fíjense esta vivienda modular ecosostenible. Vamos a pasar a verla, si les parece. Porque de afuera parece así, simplecita. Muy linda. Pero miren esto, miren esto. Permiso. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Mucha gente. A ver si podemos pasar a verla. No te dejan entrar en tu propia casa. No te dejan entrar en tu propia casa. No te dejan entrar en tu propia casa. ¿Cuánta gente, Mateo, invitaste? Pero miren este dormitorio. Bien. Fíjense que entra... No, está repleto. Está realmente repleto. Mucha gente. Fíjense, el dormitorio principal, porque hay mucho por ver. Está lleno de cosas, de una modernidad que realmente te llena. Mirá, fíjate el dormitorio principal, Maju. Vamos a pasar para afuera. Ahora, Mate... Pueden pasar a visitarla. ¿Ese tipo de casas es sustentable? ¿Se construye con algún material en especial? ¿O es a lo que estamos acostumbrados? Claro, podemos hablar acá con Blas, a ver si tiene un minuto. Bueno, está hablando con algunos interesados. Si les parece, vamos a recorrer otra cosa que me llamó la atención. Hay mucha gente interesada. Miren esto, acompáñenme. A ver. Acompáñenme. No sé si llegan a ver al fondo. Hay una cápsula transparente. Es un ascensor que funciona de manera neumática. Ay, me encantan las cosas transparentes. Entran dos personas, van a ver esto. Van a ver esto porque la verdad les va a encantar. Una cápsula para dos. A ver, a ver, a ver si lo encontramos. Una cápsula para dos. Una cápsula para dos. Me muero. ¿Y qué haces en la cápsula? Aquí estamos. Fíjense esto. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Un baño? ¿Una ducha? ¿Un ascensor? ¿Un ascensor? Miren esto. Permiso, ¿eh? Sí, un ascensor. ¿Me puedo meter acá? ¿Me puedo subir? Aquí tú. Quiero uno. Miren esto. Al infinito y más allá reales. Sí. Pará. Vamos a preguntar. A ver, tiene el botón acá. Entran. Ahí está. Chau, chicos. Chau. Que tengan buen finde, ¿eh? Nos vemos mañana. Ya, igualmente, Mateo. Y subió solo. Pero si sos culona, no entras ahí. Una persona culona. O te entona no es. Pero qué lindo para ser cómodos. No me digas que no. Parece más chiquito. Uy, me quedé arriba. Ah, es grande. Bajá, Mateo, que te necesitamos. Pero escúchame. No, porque en un momento se fue para arriba. Sí, hablemos desde ahí. Subime la cámara. Gracias. Escúchame, Mateo. Debe haber alguna versión que no sea transparente, justamente para esa sugerencia, ¿no? Sí, no, porque el traste estampado contra el vidrio no va bien en cámara. Claro. No, no, no va. No da. Genial. Y vamos a la última parada. Sí. A ver. Me tengo que ir. Mate, gracias. Nos vamos, nos vamos. Me quedo sin tiempo. Perdón, perdón. Perdón, Mate, beso grande. Buen finde. Besos, buen finde. Nos vemos. Chao, mi amor. Chao. Bueno, Ale, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Querés un ascensor? Ale, un ascensor para Alejandro. Es un ascensor, pero polarizado. Claro. No, les cuento. Con cortina. Te cuento. Mirá, 23 y 24 en San Pedro es la fiesta nacional de la naranja con ombligo. Me encanta. Y el ganador es el que la pela más rápido. Muy bueno. Así como le estoy diciendo. Está mucho en San Pedro. Trabajás mucho en San Pedro. Sí, hace tres años que venimos. Sí, arrancamos con Costita. Claro. Con el primer verano y después estuvimos este fin. Para mí, el espectáculo que hiciste con Carmen tenía un nombre fabuloso. Isopadísimo. Lo quiero decir. Isopadísimo. El último verano. Claro. Yo quería poner, en realidad le había puesto dos locos sueltos en San Pedro. Y Carmen un día dijo, no, nos vamos con Isopadísimo porque acá, todo el día escuchando la palabra Isopado, terminaba con Isopadísimo. Pegaba más. También voy a Paso de la Patria, 12, 13 y 14, a hacer la conducción de la fiesta nacional del Dorado con Ale Maglietti. Claro, que el otro día nos contaron más. Sí, también. Después me voy a llamar del Plata el martes porque estoy asociándome con la productora, con Juan Alzúa, lo deben conocer, Juancito, que es productora ya de teatro. También estamos preparando la temporada. Ah, estás con Dios mío. Sí, y las grutas que estoy hace seis años también. Sí, querido, ¿cuánto calzas? Disculpame, pero me estás distrayendo porque tenés el pie muy grande. Carla. Todo sexo, Carla. No, no, querida, te digo. Te la sentaron, mira el pie. Mira el pie del chico. ¿Cuánto calzas? 45. Y bueno, ojo de loca, nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Así que, bueno, el Instagram, alecupitó, arroba alecupitó, o si no, el de la productora se ve que escupitó Venencio. Así que, bueno, pueden escribir ahí. Y bueno, los castings, por ahí también, por el show de talentos que estuvimos haciendo en San Pedro. Bueno, sí, es que San Pedro es una gran plaza. Sí, está muy bueno. Una gran, gran plaza. Vino Costita, Carmen, Marcelo Polino estuvo haciendo la conducción. Sí. Tenés que venir. Voy a ir. Tenés que venir. No me voy a dejar la rogada. Tenés que venir. Bueno, Ale, la pasaste bien. Gracias, muy. Quiero volver, eh. Quiero volver. Cuando quieras. Cuando quieras. Eh, Anita, la mamá de Ale, le mandamos un beso. Le mandamos un besito. Chao, Roque. Ya te lo llevo a Roque. Ay, va Roque para allá. Gracias, Ale. Un placer. Chicos, buen fin de semana. Que arranque Julio. Julio viene con todo, con un montón de memes. Que vengan los memes. Me divierte. El lunes vamos a pasar un poco de memes de Julio. Sí. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos hoy también. Chao.